En esta pandemia que estamos viviendo en el mundo, los hospitales han tenido un papel fundamental. En Colombia, la Fundación Santa Fe se ha venido preparando para enfrentar el pico de la pandemia de la mejor manera posible. Queremos hoy agradecerles a las empresas, entidades y personas que han apoyado mediante donaciones esta misión que estamos cumpliendo. Y queremos invitarlos a que nos sigan apoyando con distintas formas de donaciones a través de los canales que tenemos establecidos en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Luz Marina Cárdenas, pertenezco acá a la Fundación Santa Fe de Bogotá. Estoy muy agradecida de verdad con cada uno de ustedes, las personas que nos han colaborado para poder seguir sirviéndole a la gente. Muchas gracias. Mi nombre es Yajandra Montoya, soy la coordinadora del Departamento de Atención al Paciente y Familia. Este día quiero darles las gracias a todas las personas que nos han apoyado en nuestra campaña Juntos Somos Más. Gracias, porque gracias a ese apoyo han podido ayudarnos a que sigamos ampliando nuestros servicios para así mismo poder seguir brindándole cuidados a nuestros pacientes y sus familias. Mil gracias a todos. Muy buenos días, mi nombre es Fanny Marahona, soy del Servicio de Osteomuscular. Quiero agradecerles a todos ustedes por todo lo que nos han donado y por todo lo que han hecho por nosotras. Aquí estamos para ustedes también en cualquier momento. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés Galeano, trabajo en el Servicio de Urgencias. Quiero agradecer a todos por sus donaciones e invitarlos a todos a que se unan en la campaña de Juntos Somos Más. Juntos Somos Más. Juntos Somos Más. Juntos Somos Más.